El parque infantil de la Atarazana de la ciudad de Guayaquil es otro de los sitios de recreación para los guayaquileños y es que con la presencia del vicepresidente del Ecuador Jorge Glass, autoridades del Cantón y la provincia se inauguró este bonito y moderno parque infantil y esta es otra obra del gobierno de la revolución ciudadana. Qué gusto estar en un barrio tan tradicional de Guayaquil, en la Atarazana, en nuevas áreas verdes, nuevas áreas deportivas miren la alegría de los chicos, este es un punto de encuentro, han salido señoras del barrio a decir qué bueno que se acordaron de la Atarazana, un barrio que representa, un sector que representa tanto para Guayaquil una obra de 2.7 millones de dólares que viene a embellecer mi querida ciudad, es un enorme privilegio estar aquí. Claro, tenemos aproximadamente el 50% del total del parque que aporta a lo que es las áreas verdes de todos nosotros los ciudadanos guayaquileños es un aporte grande a la comunidad, más que nada en este sector que está destinado a comercio, a tareas de oficinas y todo lo demás entonces con este parque tratamos de un poco descongestionar y que la gente pueda poder disfrutar de unas áreas verdes y de juegos infantiles.